a Nick le cuenta en secreto a Adrián Marcelo que el cuarto mar va a ir por Mariana ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo que esto es una vaina loca vuelvo y repito que Chanique es un personaje bastante voluble y la verdad, una persona que tenía tanto apoyo terminó convirtiéndose básicamente en una versión de Bárbara Torres creo que ella está quedando bastante mal más aún cuando el día de ayer se supone que ella bueno, el día de ayer no, el mismo día de hoy porque fue en la madrugada ella llegó a un acuerdo con el cuarto mar de que iban a jugar en equipo y que lo que se hablara en el cuarto se iba a quedar en el cuarto pero sin embargo Chanique no sigue confiando del todo en el cuarto mar ¡Ay no, manito! Esto es mucha sinvergüenzura incluso hasta Mariana cuando estaba en el vestidor le dice juega con tierra, no importa que tú duermas en mar nosotros te vamos a proteger Chanique simplemente quiere estar bien con Dios y con el diablo y aunque muchas personas puedan considerar que ella no está consciente de lo que está haciendo ella sí está consciente de lo que está haciendo está intentando llevar un juego individual quedando bien aquí y quedando bien allá también puede ser que Chanique considere que los fuertes o los ganadores de la temporada están en el cuarto tierra recordemos que Chanique en múltiples oportunidades también ha mencionado de que el ganador de esta temporada de la casa de los famosos es Adrián Marcelo ¡Ay no, manito! Esto es mucha sinvergüenzura la verdad es que ya no sé qué pensar con Chanique está tomando decisiones bastante peligrosas y cada vez está perdiendo más apoyo ¿Qué va a pasar el día de hoy? la verdad es que no se sabe en conversaciones que han tenido el cuarto tierra o el sindicato como quieran decirlo quieren salvar al parecer a Brigitte o quieren salvar a Chanique no se sabe exactamente qué es lo que van a hacer ¡Ay no, manito! Esto es una vaina loca la verdad es que Chanique de cierta manera está dañando al cuarto mar porque Jarab de la Torre dijo que va a ir por Mariana que ella cree que simplemente por el hecho de estar cocinando no la van a nominar Mariana dice que la van a tener que ver más por mucho tiempo en la cocina porque ella se va a quedar Karime por su parte también despertó y quiere ir por Mariana pero si tienen tantos filtros de información como lo son Sian como lo son Chanique el cuarto mar así no va a prosperar definitivamente el peor enemigo del cuarto mar es el propio cuarto mar no sé qué está pasando es que tienen una versión totalmente alterada de la realidad y se les está olvidando que esto es un juego en donde el público decide y la verdad me preocupa que a ellos se les olvide que uno de los puntos más fuertes que tiene la casa de los famosos México es un 24-7 esto es una sinvergüenzura Chanique y Sian son el claro ejemplo que la casa de los famosos constantemente está cambiando y si un día puede ser la más amada y querida al día siguiente puede ser la persona más detestada este juego va evolucionando constantemente y la verdad que pase lo que tenga que pasar pero si Chanique no es salvada incluso ya puede estar en peligro de eliminación ay no manito qué sinvergüenzura qué falta de compromiso no entiendo por qué la gente se le olvida que los están grabando ahora te pregunto a ti a quién va a salvar Ricardo Peralta esta noche déjamelo en los comentarios no te olvides de seguirme por Instagram es sumamente importante porque quiero crear una comunidad porque por aquel lado puedo hacer una mejor encuesta y así llevamos un conteo y vamos viendo qué es lo que quiere la gente y a la vez me apoyan para mi carrera artística ay no Chanique ay no sé por eso es que dicen lo alabado sale cagado manito qué sinvergüenzura